Buen día, quiero hacer una denuncia a Copapi en el barrio Virgen de Luján, calle 1 entrando en la calle Surubí y las otras demás calles no tenemos agua. Como pueden ver estoy abriendo ahorita el este, el grifo, no tenemos agua y ya son varios días y no es la primera vez, ya son varios años que tenemos ese problema con esta empresa. Tenemos problemas con alcantarillado, todo. Copi, mire, no hay agua.